Lionel Messi otra vez en el centro de la polémica. El delantero argentino sigue sin ser profeta en su tierra. Los empates cosechados por la albiceleste en la Copa América continúan sin congraciarle con la afición. Aunque ésta es consciente de que Messi no es el único responsable de la mala imagen dada hasta ahora. Y no se acopla, evidentemente, no es lo mismo que en el Barcelona, no se acopla para nada. Los demás jugadores tampoco le ayudan mucho, pero... Yo a Messi no le he hecho la culpa, lo entiendo, Messi no es Dios, no puede amagar a todos. No juega como en el Barcelona. ¿Por qué? Es un desastre. Falta acá que juegue Iniesta como juega Pastore. Y que juegue el Guaje como juega Tevez. Puestos a buscar culpables, los aficionados han puesto sus ojos en el seleccionador Sergio Batista. Al que acusan de no haber sabido construir un equipo con el talento que acumulan sus hombres. Yo no sé si Batista era el indicado para esto, pero ahora está él y hay que bancarlo, no queda otra. Decirle que ponga a los jugadores en el lugar que están acostumbrados a jugar. En una palabra no hay equipo, solo tenemos individualidades. Muy buenos jugadores en todas las ligas del mundo, Inglaterra, Italia, España. Pero no conformamos un equipo. Argentina se jugará este martes sus opciones de seguir en la Copa América frente a Costa Rica. Apático, desanimado y silbado en el campo. Messi tendrá entonces otra oportunidad para reivindicarse ante la afición.